Gracias por sintonizarnos, estamos de regreso con los detalles del pronóstico del tiempo. A esta hora de la mañana la nubosidad se reporta, aún se espera que quizás incremente un poco más para el resto de la jornada, por la tarde o por la noche. ¿Cuál es la razón principal? Condiciones atmosféricas actuales, el temporal de lluvias que continúa vigente y la posibilidad de desarrollo de un ciclón tropical justo cerca de la región en el Golfo de México, que actualmente se está gestando, podría llevar el nombre INGRIS, la tormenta tropical, en caso de tomar esta categoría en las próximas jornadas. Y no falta mucho para que esto pueda suceder. 98% actualmente la humedad relativa en el ambiente, el viento del noreste velocidad de 2 kilómetros por hora y la temperatura fresca agradable por la humedad y la nubosidad cerca de los 22 o 23 grados al sur de la ciudad en este momento. ¿Qué está sucediendo en imagen de satélite? Temas importantes como este desarrollo probable que podría llevar el nombre de INGRIS, la tormenta tropical hacia la parte del oriente, hacia el sureste y el noreste, influyendo al menos de forma significativa. Y por otro lado, una zona de inestabilidad al sur de las costas de México, en Guerrero y en Oaxaca, también ayudando para que las lluvias continúen reportándose numerosos chubascos, intensidad en las lluvias, tormentas eléctricas, nubosidad que se extiende. Es por eso que esta porción del país, por así mencionarlo, desde la parte del centro hacia el sur, sureste, oriente y el noreste, bajo la influencia significativa de lluvias, es la condición que se aproxima en las próximas jornadas para la región, en cuanto a que las lluvias aumenten intensidad, su reporte, la cantidad de precipitación. Hay lugares con potencial de inundaciones y deslaves, además de condiciones de lluvias torrenciales, aún ante lo que se está pronunciando en condiciones atmosféricas como Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, el área de Oaxaca, la zona de Guerrero, la parte de Campeche, y por supuesto también podrían sumarse ahora la zona de Tamaulipas y además el estado de Nuevo León, además de lugares aledaños. Pero esto es lo más relevante, temas en cuanto al comportamiento de condiciones para hoy, esperamos que la temperatura máxima alcance cerca de los 30 grados centígrados y es justamente lo que se estará marcando aún como una moderación de temperaturas ante las lluvias que ya han estado presentes. A lo largo de los días, por la tarde o por la noche, las precipitaciones surgen de forma fuerte, incluso generando caos vehicular de forma importante cuando se acumulan en las calles. Sin embargo, lo que sucede justamente para los próximos días es que las lluvias se puedan incrementar, no solamente en la fuerza, sino que duren quizá un poco más de tiempo presentes por la tarde y hasta la noche durante domingo, lunes, martes. La intensidad, además de actividad eléctrica, acumulados, cantidades importantes de precipitación, es lo que deja la posibilidad de este próximo ciclón tropical, además de inestabilidad ya vigente en la región que llega desde la zona de Texas, mismo territorio vecino que podría verse bajo la influencia de estas lluvias. Mínimas templadas, máximas de 30 a 28. Viernes y sábado aún los chubascos aislados en lapsos de la tarde o noche. Pero luego a partir del domingo las lluvias se extienden, se generalizan y se intensifican. Hay que considerarlo, hay que estar pendientes de las actualizaciones meteorológicas, de las recomendaciones de autoridades para evitar cualquier tipo de consecuencia mayor que podamos nosotros quizá tener en control. Nos vamos ahora hacia los detalles del estado. Temperaturas de 31 a 35, Anáhuac, Sabinas, China, Montemorelo, Linares, nubosidad concentrada, áreas de lluvias que son de gran beneficio para contrarrestar la sequía. Sin embargo, reiteramos que en las zonas de Ciudad o en el área metropolitana causan caos al momento de registrarse. 35 en la red o la máxima en Tamaulipas, 30 en Mante, 31 en Victoria, 32 en Reynosa, 29 para el puerto de Tampico. Condiciones de lluvias se extienden también para la zona de Coahuila en montañas principalmente. Valores de 27 a 34, Monclova, Sabinas, Parras, el área de Torreón y la zona de Saltillo. Hasta aquí el reporte del pronóstico. Le estaremos actualizando detalles el resto de la jornada. Esté pendiente. Gracias a quienes en Twitter se reportan con una servidora, arroba M Mistral. Los saludo a la mañana de mañana. Quédense con más.